Y aquí por la vía Melgar y Conozo nos hemos encontrado a Camila, es una mujer que monta bicicleta y viene desde Bogotá y va para Cabrera y luego seguirá por el paso que es el páramo del Sumapaz. El equipo de Melgar Noticias está en la vía Melgar y Conozo y en ese momento nos encontramos en el kilómetro 3 y estamos aquí con una mujer, una aventurera, una guerrera que en este momento vamos a preguntarle de dónde viene, cómo es el nombre y por qué le gusta tanto este deporte de la bicicleta. Pues, hola, mucho gusto, mi nombre es Camila. El deporte de la bicicleta es algo muy lindo, uno contamina su planeta, haces ejercicio, veas tu cuerpo, tu salud, es algo muy chévere, me parece muy divertido conocer Colombia, sus personas, así como tú hay personas que me dan comida, me dan espacio, ya al día siguiente ya no me quieren ni dejar ir porque sí, es muy bonita la energía que es. Pues ahorita le estoy haciendo una vuelta a Colombia, vengo desde Bogotá prácticamente, bajé por el salto del Tequendama, pasé a Biota, Agua de Dios, Llano del Pozo, Recaurte, ahí bajé a Melgar y voy Hoy vi hacia Iconoso, Fandy, Cabrera, San Juan, atraviesa el Páramo de Sumapaz y llegó a Bogotá por ahí. Cuéntenos, ¿ha tenido alguna vivencia, algo que le haya marcado usted cuando hace deporte? ¿Algo bueno y malo? No, algo bueno pues conocer todas las personas lindas de Colombia y estos paisajes tan hermosos y algo malo, no, nunca me ha pasado nada malo en carretera, creo que me siento más segura en carretera. ¿No le da miedo hacer este deporte sola, que le llega a la noche, usted programa todo cuando llega a la noche, ya sabe que pueblo va a llegar en la noche o siempre le ha tocado llegar a las 10, 11 de la noche y le dan una montaña? Pues no, muchas veces se planea, por eso se entrena, o sea se pedalea temprano. Hoy estoy haciendo una avanzada en la tarde, quiero llegar a Iconoso, de pronto bajar a Pandi, alcanzaría y quedarme en Pandi y ahí ya bajaría mañana a Cabrera. Bueno, Cabrera es subiendo, ¿no? Cabrera tiene que pasar por Aposentos, tiene que pasar ahí también por otro municipio, Venecia, Venecia, estas son unas montañas, cuando llega allá a Cabrera, son unas montañas, una cordillera que ahí atraviesa y subir el páramo del Sumapaz, pues es terrible, subir otra a Bogotá. Y al mirar, bueno, un mensaje para los jóvenes, que de pronto no hacen deporte, que no quieren hacer, porque no les gusta, pues esforzarse. No, es que se motive en la bici, es algo muy lindo, tú no contaminas el planeta, cuidas, haces ejercicio, estás saludable, pues nada, que llevo la bici, llevo la bici. ¿Con quién vive usted? Vive sola, su madre, su padre es pareja. Con mis papás y mi hija. Bueno, quiero darle un agradecimiento a los bomberos de Melgar, que siempre me resguardan, que son unos lindos y que sigan así, que sigan recortando viajeros, que las mejores energías para ellos. Bueno, entonces, es un placer saludarte Camila y ver acá cómo va. Esta es Camila, que está en este momento en la vía Melgar y Conunzo, va por el kilómetro 3, está en la parte más alta, que son los primeros 5 kilómetros, que es un premio como fuera de serie, después ya lo encuentro un poco más suave. Hoy no me pueden encontrar como viajera, soy de Colombia. Esta es Camila, mujer, que va con su maleta, su equipaje, rumbo a Iconunzo, y Melgar Noticias la encontró aquí por la vía y la hemos entrevistado. Melgar Noticias, te informa más.